Tenemos a la vecina María Fernanda Cisnero del municipio Baruta, Elías te pregunta ¿Qué podemos esperar los condominios de los gobernadores y alcaldes que vamos a elegir el domingo 21-N? Elías, ¿qué respondemos? Bueno, esta pregunta de María Fernanda Cisnero, ¿de qué podemos esperar nosotros de los gobernadores y los alcaldes electos? Es sumamente interesante porque las elecciones son el próximo domingo. De esto vamos a hablar, por supuesto, en nuestro programa Micondominio.com TV, casos y cosas de condominio este fin de semana y también en nuestra columna en el Semanario El Universal este viernes. Ya lo sabes, María Fernanda, puedes buscar la columna y ahí hablamos de qué le propone Micondominio.com a quienes resulten electos como gobernadores, como alcaldes, hacer con respecto a los condominios. En el caso de las alcaldías, primero que el Consejo Municipal apruebe una ordenanza en donde se prefigure, tenga la figura del contar con una oficina de atención a los condominios, que se lleve un registro de los condominios y que se centralicen las funciones, los servicios, los beneficios para los condominios y las comunidades organizadas en una sola dependencia municipal. Y que yo no tenga que ir a pedir un tema de mascotas por aquí, de poda de los árboles, un servicio de fumigación o atender un caso de mediación, sino que podamos centralizarlo y que haya alguien que esté pendiente de los condominios en el municipio. Así que, María Fernanda, muy pertinente tu pregunta. A la hora de votar, te recomendamos tener en cuenta que, bueno, la gran decisión es, obviamente, fortalecer los municipios democráticos frente a la pretensión de establecer un Estado comunal, que significaría la minimización de los municipios y la eliminación de las formas de participación ciudadana tal como las conocemos hoy. Así que eso es un elemento clave al momento de votar. ¿Qué quieres tú, municipios democráticos o Estado comunal? Ese es un elemento para tomar una decisión. Eso, pues, lo ha dicho el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Diferentes instituciones se han referido a este tema. Así que es sumamente pertinente tu pregunta. Quienes quieran que atendamos sus casos, ya lo saben. Como siempre nos lo preguntas tú, Juan El Azar, info arroba mi condominio punto com.